Nuestra promotora juvenil, cultural, Ivana Durán Salcedo. Ivana, te vemos y te escuchamos. ¿Cómo estás? Bonita tarde. Ay, pues muy bien. Yo estoy aquí de vuelta en Jalapa. No olvidemos que la semana pasada les hice una muy bonita transmisión desde El Ángel en la Ciudad de México, pero bueno, ya me tocaba regresar, como los demás, pues algunos no tenemos esa semana extra de vacaciones de Semana Santa, entonces pues ya volví a clases, pero pues obviamente trayéndoles las actividades y la cartelera cultural que viene muy fuerte ahorita en este mes de abril, así que no se lo pierdan, así que pues bueno, ¿y cómo está el clima por allá? Me han dicho que ha hecho mucho calor aquí en Jalapa, está helado. Fíjate que después de más de 102, 105 años, en el puerto de Veracruz y zona conurbada ayer ya llovió, no escandalosamente, y ahorita hay como un ligero fresquecín, un airecillo, hay humedad, no hay un calor como enteriores semanas, así que podría decirse que está estable. Jalapa, ¿qué tal? Fresquecito, me imagino. Sí, ha estado lloviendo. El día de ayer llovió todo el día y bueno, ha estado haciendo bastante frío, así que bueno, ya estoy un poquito cansada del frío. Igual en la Ciudad de México estaba el clima parecido, entonces este fin de semana yo me voy a ir a la ciudad de Veracruz, obviamente a disfrutar de la playa, vi que la semana pasada también anduvieron vestidos como de playa, entonces pues bueno, yo creo que me voy a dar mi vuelta y obviamente voy a ir a los museos para traerles las actividades la próxima semana, pero bueno, les quiero hablar justamente de estas actividades que se están llevando a cabo en los centros culturales allá en Veracruz, que bueno, son bastantes, empezando por el IVEC, que viene el ciclo de cine a Veracruz, es puro cine de Veracruz, puros cortometrajes veracruzanos, de hecho la inauguración es hoy a las 6 de la tarde, bueno, en Casa Principal tenemos la exposición de la Bienal de Arte que se inaugura también el día de hoy, entonces pues ya tienen dos actividades por hacer, una en el IVEC y otra en Casa Principal, y bueno, justamente en Casa Principal se presenta la Bienal de Arte que es esta convocatoria que hacen año con año en donde los artistas presentan distintas obras de diferentes formas en arte, en pintura, en música, en video y bueno, esta Bienal estuvo acá en Jalapa, en el Museo de Arte Contemporáneo, pero esta vez les toca a allá los veracruzanos a que puedan apreciar a los ganadores de esta Bienal de Arte y la próxima semana va a haber un conversatorio con varios de los chicos que ganaron la Bienal, uno de ellos, Alexis Ortiz, que hace tiempo les traje una entrevista con él porque su proyecto era sobre el uso de la inteligencia artificial en este campo del arte, bastante interesante, es el jueves 27 la próxima semana, entonces bueno, ya les dije, Casa Principal, IVEC en Atarazanas, todavía sigue la exposición de Revisita al Museo de lo Imaginario, que ya les he hablado bastante al respecto y que incluso las mismas Atarazanas han proporcionado muchas herramientas para hacer visitas guiadas incluso en lenguaje de señas, que se me hace una cosa bastante buena porque así hay mucho más diversidad, mucho más apertura para que todos podamos disfrutar de estas experiencias culturales, que bueno, Veracruz tiene bastantes. En el Teatro de la Reforma va a estar el zoológico y bestiario el sábado 15, para quienes no tengan actividades el fin de semana, pues tienen este bestiario en el Teatro de la Reforma a las 18 horas, casi todos los eventos son a las 18 horas. También está música de Cricri, que bueno, es bastante importante para nosotros los veracruzanos, yo creo que todos crecimos con la música de Cricri, yo en lo personal también iba mucho a un parque que era el Parque Cricri, y bueno, no se lo pierdan, también es en el Teatro de la Reforma, es el jueves 25 y va a estar la Orquesta Moscovita de la UB, yo soy orgullosamente UB, entonces vayan, yo se los recomiendo bastante, esta es la cartelera cultural, y no se me pasa tan bien, ya se abrió la convocatoria para la Bienal de Cerámica, así que todos los que nos están viendo, si conoces a alguien, o si tú te dedicas justamente a esta área del arte, de la escultura y la cerámica, que sepas que está esta Bienal, la convocatoria, la Bienal que les dije que está expuesta, estos son los resultados de la convocatoria pasada, pero esta es la Bienal de Cerámica, y es la convocatoria para que ustedes se puedan inscribir, hace unos días también se cerró la convocatoria para el PECTA, entonces yo creo que deben estar muy atentos a estas facilidades, que proporcionan los centros culturales, para hacer realidad sus proyectos, y estos concursos, entonces yo los quiero invitar a que participen, y obviamente también a que vayan a los centros culturales, que hay muchas actividades a las que pueden asistir, y lo mejor de todo Jaime, es que son gratuitas. Eso es lo más importante, independientemente de, que tenemos que aprovechar, digo, ¿qué más? Dirían por ahí de manera, con lo que al peladito y a la boca, entonces sin duda alguna, creo que arte y cultura de sobra en la capital, ahora con esta cartelera que nos presentas, que nos das a conocer, aquí estamos de la cruz, de lo que va a pasar en el puerto, en la zona conurbada, sin duda alguna, espectacular, todo este reporte que nos trae esta tarde, Ivana Durán desde Jalapa, Veracruz, y si en efecto, hace un instante veíamos, no sé si me puedan poner ahí en, en dirección de cámaras, nuevamente las imágenes de, la jalapinita acá, la cámara que se encuentra ubicada, en Plaza Lerdo, lo que podría decirse, el corazón, el centro histórico de Jalapa, Veracruz, bien decías, mi estimada Ivana, nubladito, a fluencia vehicular, no pesada, sí considerable, nublado, con posible agüita, tal vez por la tarde, ha estado lloviendo en las noches, Ivana. Sí, bastante, la verdad es que pueden ver, que aquí en el fondo, o sea, está muy oscuro, yo porque tengo esta luz, que me está dando directamente, pero está todo oscuro, porque yo usualmente, utilizo la luz natural, pero está nublado, entonces, no tengo bastante luz, y ha estado lloviendo, te dije, el día de ayer, llovió todo el día, y probablemente, al rato llueva, y toda la semana, se ve que el pronóstico, viene con pura lluvia, pero está tranquilo, pero bueno, yo no me preocupo, porque el fin de semana, voy a estar con mi traje de baño, voy a estar en Veracruz, voy a estar disfrutando del solecito, solo espero que no me toque norte, porque, ¿qué crees? Siempre que voy, me toca norte. Pues prepárate, porque posiblemente, hay uno ligerito, Ivana, gracias, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por ser parte, de aquí estamos Veracruz, por tu conocimiento, tu aprendizaje, y sobre todo, la forma, de darnos a conocer, todos los detalles, que te hay de cultura, no solo en Ciudad de México, en Jalapa, en Veracruz, y en cualquier parte, del mundo mundial, abrazote, abrazote, los quiero, nos vemos la próxima semana, igualmente, Ivana Durán, Salcedo, nuestra promotora, cultural, juvenil, de aquí estamos Veracruz, saludos, adiós.